Muchas veces mencionamos los nombres de las princesas, pero... ¿Cuántas veces lo hacen en sus películas? Comencemos y descubramoslo. Diana, Diana. Ese gombo huele bien, Diana. 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 Hola, Diana. ¿Cómo estás, Diana? Diana. Diana. Oye, Diana. 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 Tú y Diana. 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 26 veces mencionan a Diana en La princesa y el sapo. ¿Creías que eran más? Yo también. ¡Es una maravillosa idea! Siempre podemos descubrir algo más de nuestras historias preferidas.